Los familiares de las víctimas de la masacre en Buga le dieron el último adiós a estos jóvenes, la ciudadanía los acompañó en esta dura despedida. La ciudad señora se vistió de luto por tres días como acto simbólico de respeto por los cinco jóvenes asesinados en la vereda Cerro Rico de Buga. Ese crimen dejó estancados muchos sueños. Era una niña muy tranquila, muy dedicada a su estudio, muy amable, era una niña definitivamente con muchos sueños, muchas metas, ahorita estaba comenzando su universidad de veterinaria en Pereira y era una niña que no merecía una cosa de estas. Nicolás Suárez y Jacobo Pérez hacen parte del Club Hura Canes de Buga desde los cinco años, teniendo una trayectoria, su niñez, su adolescencia, en torneos municipales, departamentales, nacionales, donde sus padres, su familia todo el tiempo los acompañaba, tanto en los eventos, en los entrenos. Dos jóvenes que son estudiantes del Liceo Los Andes y esa amistad se hacía más, o sea, tenían una amistad más cercana debido a que estudiaban juntos, estaban en deporte juntos y lamentable eso que les sucede. No, pues Juan Pablo, muchacho, pues, de toda la vida, muchacho juicioso porque, pues, hay un dicho que dice, hijo de tigre sale pintado y la mamá era trabajadora, toda la vida guerrera en nuestro batallón, muy buena ontóloga y lo mismo, ella le inculcó sus principios a Juan Pablo y no tengo más palabras y no bendiciones para ese muchacho, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga a él y a los muchachos y ojalá cojan los bandidos, que los cojan, que los cojan y que les metan todo el rigor de la ley. Dolor y repudio que dan los ciudadanos bugueños por este atrocecho. A mí me dolió muchísimo, no, no tiene uno palabras para expresar esto que uno está sintiendo porque yo que soy madre, sé en el dolor que está su mamá. Es algo irreprochable porque unos muchachos tan jóvenes llenos de vida y buenos pensamientos pensando en su futuro y el dolor para los padres de familia, un hecho muy cruel y ahora las autoridades tomen conciencia de estas cosas, no sigan repitiendo en este país. Música Música Si te gustó esta nota de CNS Noticias de Ulua, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Música Música